¿Cuál es la temática que se va a tratar hoy? Sí, es parte de una campaña, bien decís, por la absolución de los petroleros de las heras en el marco de una avanzada del gobierno respecto a la criminalización de la protesta social. Entendemos que el viraje a la derecha del gobierno genera la necesidad de salir a descabezar al movimiento obrero que convoca a los trabajadores a organizarse en contra del ajuste y que el fallo judicial que finalmente condena a los trabajadores petroleros de las heras y que fue defendido en la apertura del Congreso Nacional por el gobierno nacional, por Cristina Kirchner, marca toda una línea para poder aplicar el ajuste que ya se inició con devaluaciones, con tarifazos, con naftazos, con intentos de imponer techos paritarios y que busca profundizarse al calor de la crisis industrial, consecuencia de la propia política del gobierno de enfriamiento de la economía y que ya ha demostrado sus consecuencias sociales con despidos y suspensiones. Entonces, esta campaña por la absolución de los procesos de la acera se enmarca en una campaña más general por la defensa de todos los trabajadores y en contra del ajuste. ¿Por qué se están condenando estos trabajadores? Bueno, esto empezó en 2006 cuando los trabajadores se organizaron para luchar en contra de la tercerización laboral, concretamente son trabajadores petroleros que estaban bajo el convenio de UOCRA y también en contra del impuesto a las ganancias sobre el salario. Justamente por esta lucha fueron perseguidos los dirigentes de los trabajadores petroleros, fueron encarcelados, esto generó por supuesto una movilización de más de 7.000 vecinos de Las Heras a la comisaría para exigir la liberación de este dirigente. La respuesta del gobierno fue la represión y finalmente en lo que fue la pueblada en Las Heras es asesinado un policía sallago y se utiliza este asesinato justamente para perseguir a los que encabezaban, a los dirigentes de la lucha petrolera, judicializarlos, procesarlos, un juicio totalmente aberrante en el sentido que los testimonios se sacaron a partir de las torturas y detenciones ilegales y bueno, a leccionar a todo el movimiento obrero porque la respuesta de represión contra los trabajadores tiene una explicación concreta porque la lucha de los trabajadores petroleros de Las Heras atacaba los dos pilares de la política económica del kirchnerismo, es decir, la precarización y la tercerización laboral para hacer una redistribución de la pobreza y la confiscación del salario de los trabajadores a través de cargas impositivas muy pesadas, en este caso a través de un impuesto que no deben pagar los trabajadores porque el impuesto a las ganancias lo deben pagar las patronales, el salario no es ganancia.